Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Catalina. ¿De dónde es originaria? Somos de Cali, Colombia. Cali, Colombia. Así es. Este, ¿ya probó el caldo loco? Sí, lo probé y voy a repetir, de hecho. Ah, ¿va a repetir? Sí, voy a repetir. ¿Y qué le pareció el sabor? ¿Se le hizo picoso? Bastante picosito, pero yo creo que eso es lo que le da el power al plato. O sea, es un encanto. Mire, le voy a platicar un poquito lo que trae. Trae carne de res, carne de puerco, carne de pollo y diferentes verduras. También trae camarón, salchicha y lo que le da ese toque picocito es el chile chipotle y el chile jalapeño. No, está delicioso. Y entre otras cositas que le echan, pero pues ya es secreto del municipio. Ahora sí que es la receta secreta. No, pero pues secreta, pero mejor dicho, es delicioso. No, no vayan a repartir esa receta secreta. Claro que no, de hecho ya... Es la originaria. La original, de hecho ya está patentada. Ah, bueno. Bueno, se está en proceso de patentación. Muchísimo mejor. ¿Sabía que este es afrodisiaco? Uy, no, no sabía, pero bueno, ya que me lo dice, pues no está de más, ¿no? Está bien, ¿verdad? Dobre plato, señor, se dice. Y así en resumen, ¿qué le pareció el caldo loco? No, espectacular. Estaba diciendo yo que se parece un poco al sancocho que tenemos en Colombia. Sal, ¿cómo se llama? El sancocho. 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 Que también tiene papa, yuca, mazorca, mazorca es el elote, pollo, pero no como este ninguno. O sea, yo no he probado ningún caldo. ¿Aquiel no es picoso? No, no es picoso. No, esto es lo que le da el palo. Sí, pues es que los mexicanos nos encanta el picante. De hecho, somos el país que consume más chile a nivel mundial. Sí, no, aquí todo es picantico, pero este está buenísimo. Sí, sí. Me encantó. Entonces, ¿su nombre? Catalina. Catalina de Cali, Colombia. Correcto. Bueno, muchas gracias. Somos de la página de Hechos en Alto. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.